Al anunciar el Plan Integral contra la Extorsión, las autoridades prometieron diversas reformas al estamento legal, así como la implementación de medidas en la Banca Nacional y en las telecomunicaciones. Estas no se han observado, por lo que urge su implementación, afirma el abogado penalista Germán Licona. El criminólogo Gonzalo Sánchez es del criterio que el estado de excepción debe extenderse mucho más, y pone de ejemplo lo ocurrido en El Salvador. Lo más correcto es que esto debe ampliarse. Yo le he calculado que este estado de excepción debe ampliarse seis meses más, por lo menos seis meses más, y que ya entre en función la Comisión Nacional de Banca y Seguro, CONATEL, en apoyo, y el Congreso Nacional, legislando para que estas estructuras, de una u otra manera, ponerle fin. Una de las mayores preocupaciones es el hacinamiento que se podría dar en las cárceles con el aumento de capturas. Ante esto, Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, da a conocer que en los últimos meses han existido una reducción de la población penitenciaria. Sí, hemos visto una reducción a raíz del trabajo que se viene haciendo en coordinación con el Poder Judicial, como es la revisión de medidas, la aplicación de derechos y beneficios que ya establece la ley. Los expertos coinciden en que mientras no se les brinde las herramientas necesarias a las fuerzas del orden, la delincuencia organizada seguirá imperando en el territorio nacional y será además difícil erradicar la extorsión. Desde Zuyapa, Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.